Bueno, en la aprobación del presupuesto que está prorrogado, se ha aprobado ahora del presupuesto de julio a diciembre, se ha puesto, se ha considerado la repotenciación de la cancha de uso múltiple que lo tenemos aquí al fondo y del lado del Coliseo, y se lo va a repotenciar tanto las gradas como los de cepes sintéticos y de cerramiento. Asimismo, hace una semana ya se recibieron las competencias con recursos de cultura, entonces ahí ya se ha dejado, también aprobado en el nuevo presupuesto un pequeño recurso para lo que es las festividades del 12 de octubre que se lo celebra tanto para Agua Blanca y para Zalango, eso está considerado también dentro del presupuesto hasta diciembre. Bueno, y lo posterior con proyección a seguir trabajando para lo que viene el 2020, para estos lugares que necesitan de la ayuda de la institución municipal en este caso. Claro que sí, y ahí incluso invito a la ciudadanía, a los representantes de todos los gremios que participen cuando ya vamos a comenzar en la elaboración del pedioté, entonces que participen en la elaboración también del presupuesto participativo para que se pongan realmente las necesidades que se tienen y que si no se las pueden cumplir de manera inmediata, pero ya se las tiene dentro del banco de necesidades que tiene la población. En este 23º aniversario, pues, felicitar a todos y cada uno de los habitantes de esta mi parroquia por seguir aportando hombro a hombro, ciudadano a ciudadano, para el desarrollo y agradecimiento de esta parroquia.